Saludo a Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo Pérez, minero, que se encuentra atrapado en este punto del Pinavete. Magdalena, primero, gracias por estos minutos. ¿Qué nos puede comentar sobre lo que ha dicho la autoridad, este acuerdo al que han llegado con, se dice, las esposas de los mineros, gente cercana a ellos, en torno a la manera en la cual estarán llevando a cabo este rescate? Y, por supuesto, lo que viene para el futuro, en cuanto a posibles indemnizaciones y estas situaciones. Magdalena, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué le han dicho los familiares cercanos a su hermano, su esposa, sus hijos? ¿Qué le comentan? Este, mire, nosotros ya nos retiramos de ahí el ayer, antier, ¿verdad? Este, porque, pues, las esposas, ¿verdad?, ya hablaron directamente con ellas, ¿verdad? Ya nosotros, familiares directos, ya no nos tomaron en cuenta y tomaron la, pues, la decisión, ¿verdad?, de hacer el tajo y de darles una indemnización, ¿verdad? Este, y nosotros, pero el problema a nosotros es que el tajo, pues, se va a tardar mucho tiempo, de seis a once meses. Yo estoy de acuerdo en que se haga, pero puede ser en menos tiempo, ¿por qué tanto tiempo? Y ya que rescaten, pues, ya que se haga la indemnización o lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero, este, ahí, pues, ya les están, pero pasaron de, hablaron con ellas de uno por uno. Y a nosotros, como familiares directos, ¿verdad?, pues, ya no, ya no quisieron que uno, que uno opinara, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, dijimos, pues, optamos por, por retirarnos en el resguardo en el que estábamos. Y, pues, ya nos quedaron las esposas. Ustedes ya no, ya no platicaron con Laura Velázquez, la, pues, quien ha sido la responsable de estos días sobre los trabajos de la recuperación. ¿Ya solamente fueron las, las esposas, los familiares directos? Sí, 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 ya nada más las esposas, porque ya ni con los hermanos, ¿verdad?, ya el último día, no sé ahorita si seguirá teniendo reuniones, pero, pues, las tiene ya con los, con las esposas, ¿verdad?, porque, pues, ella se dirigió nada más con ellas, ¿verdad?, que era con las que iban a llegar a un acuerdo. Y, al parecer, pues, se llegó, ¿verdad?, de que la indemnización y, este, y abrir el tajo. Aquí, lo, a lo que yo voy es que se le está tomando el parecer de hacer el tajo, ¿verdad?, y yo, mi punto de vista es de que si no llega a funcionar eso, ¿a quién le van a echar la culpa? Tú lo autorizaste, tú estuviste de acuerdo, ¿verdad?, en que se hiciera. Eso es lo que, lo que yo pienso, ¿verdad?, que ya están deslindando la responsabilidad a las familias, ya no ellos. Entiendo, entiendo también por lo que se ha visto en estos días cuando la información comienza a fluir en torno a los mineros, doña, doña Magdalena, sobre que el gobierno va a ser el que va a estar encabezando estos esfuerzos, incluso económicos, y también llama mucho la atención que no exista la responsabilidad de alguien como el dueño de la mina, el encargado de la mina. Esta mina es una propiedad privada y debería de caer en la responsabilidad para las indemnizaciones y si va a existir alguna cantidad económica de aquí a lo que resta de la vida de las madres y de los hijos, que caiga sobre quiénes son los responsables de esta mina, ¿no? Sí, exactamente, es también lo que yo digo, o sea, hasta ahorita no se sabe quién es el dueño, ¿verdad?, no aparecen. Está un encargado, pero el dueño realmente no lo sabemos. Cuando pasó el accidente, el presidente Manuel López dijo, primero vamos por el paso uno y luego el dos. Primero vamos al rescate, ¿verdad?, no se van a quedar atrapados sus mineros, los vamos a sacar, no va a pasar lo que pasa de conchos. Ya rescatándolos vamos por el paso dos, ¿verdad?, vamos a investigar de quiénes son y buscar los culpables, cosa que no se ha hecho, ¿verdad? Yo al principio tuve mucha confianza y yo tenía mucha fe en que esto iba a ser rápido, ¿verdad?, y que los iban a sacar con vida, nosotros teníamos mucha fe y mucha esperanza, la primera semana pudo verse realizado, pero esta gente, yo no digo que no estén preparadas y que no tengan sus estudios, pero no están preparadas para este tipo de situaciones, o sea, este tipo no son minas, son pozos, ¿verdad?, entonces, aparte, nunca han querido escuchar opiniones de gente de aquí mismo o de la región que saben cómo están los lugares, nunca aceptaron. En un principio se les sugirió el tajo y no quisieron, entonces, ¿por qué ahora sí? Sí, claro, y también el tema de las, alguna propuesta para que gente del extranjero pudiera dar algunas alternativas, en un principio se sugirió, no, aunque sí. Exacto, nunca los han aceptado, o sea, qué importa que vengan de otros países, vienen a ayudar, pues, al rescate, son seres humanos, no son desechables, ¿verdad?, son seres humanos los que estaban ahí atrapados y que pudieron verlos sacados con vida. Yo tenía mucha fe en que eso iba a pasar, ¿verdad?, pero ahorita sí nos sentimos muy tristes, nosotros como hermanos, ¿verdad?, y decepcionados más porque nosotros ya no podemos opinar, ¿verdad?, ya nada más opina la esposa, entonces, pues, ya uno, pues, sí, sí, sí nos sentimos muy tristes. Nosotros no queremos que mi hermano se quede ahí atrapado, no queremos eso. Mi hermano no tiene ningún valor, para nosotros es mejor que lo rescaten, ¿verdad?, que lo rescaten y, pues, ya después que hagan las abrigaciones o lo que tengan, que reclamos que les den, ¿verdad?, de dinero, pero primero rescatar a los dineros. Híjole, doña Magdalena, pues, le mandamos un fuerte abrazo solidario y, bueno, pues, vamos a estar atentos a estos trabajos, esperando que se avance rápido la ventana de trabajo, ya dijeron que es de seis a once meses, es bastante tiempo. Sí, imagina, ¿qué nos van a entregar? Sí, no, es tremendo, tremendo. ¿Qué nos van a entregar? Pues, Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo Pérez, minero, de estos diez mineros que se encuentran atrapados. Mañana, mañana se cumplen cuatro semanas. Doña Magdalena, gracias por estos minutos, cuídese mucho y estaremos en contacto, no perderemos la vista de esto. Cuídese, gracias, buenas tardes. Sí, sí, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!